Bueno, pues hablando de arte, ¿eh? Hablando de arte. Hablando de arte, aquí vienen tres mujeres que nos van a sorprender. Verán, una presentadora de informativos, otra de programas culturales y otra de programas de entretenimiento, cantan con una sola voz. Señoras y señores, Yolanda Vázquez, Pilar Socorro y Decidee Jambo. Aquí están. Esta noche, bailamos. Te doy toda mi vida. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Tonight, bailamos. Let the rhythm take you over, bailamos. Te quiero, amor mío. Bailamos. Te quiero, amor mío, te quiero. Te quiero, amor mío, te quiero. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile de mención, cierras los ojitos y te dejas arrastrar, tú te dejas arrastrar, ella te espera, si vive la vida loca, y te dolerá, si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca, ella te tira, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca. Te quiero, amor mío, te quiero. ¡Gracias!